Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto reencontrarlos. Como siempre ya sabés, somos el VER TV. Estamos ubicados en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, en la provincia de Santa Fe. Hacemos este programa, nuestros pueblos, nuestros barrios. Gracias como siempre a todo el equipo del VER TV que sigue haciendo posible el encuentro con vos. Y desde ya, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado. Como siempre, debemos hacer la presentación de nuestro programa. Y ya comenzamos a andar este nuevo camino en esta nueva edición de este programa. Antes, la presentación del programa. Y nos reencontramos con las voces de los protagonistas. Ya venimos. Comenzamos por retroceder algunos días y nos vamos al domingo 10 de octubre. Vamos hacia la sociedad rural de la ciudad de Venado Tuerto, porque allí los amigos de la estaca llevaron adelante la cuarta edición de la fiesta del asado a la estaca. Escucharemos a Mariano Coda, uno de los integrantes de este gran grupo de amigos, que hace un repaso de lo que fue esta nueva edición. Una fiesta más que ya es tradicional en la ciudad de Venado Tuerto, que realmente sorprende a los organizadores y desde ya también al público y a los asistentes. Sí, sí, una locura la gente que fue. Esto también nos marcó, como decíamos, viste, que tenemos que pulir algunas cosas. Yo sabía que iba a ir mucha más gente por todo este tema de que no se sale y que ahora podíamos salir, pero no me imaginé que tanta. Yo pido disculpas en los errores a toda la gente de Venado, porque realmente siempre responde bien. Y sí, fue un festón. Después, bueno, el agua es, qué sé yo, decía que no iba a pasar nada, después la probabilidad eran pocas. Y bueno, no pudo tocar las asasas. Pero terminó regando, pero terminó, sí. Sí, 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 pero viste, si hubiese sido como hoy, mirá lo que es hoy, la gente hubiese pasado un día 10 puntos y eso era lo que buscábamos. Todos los que participaron estuvieron bien, todos... Pero la parte gastronómica no falló, que eso es lo más importante, ¿no? No, se nos tiró un poco para atrás, nos retrasamos, por eso yo le pido disculpas a la gente. Vos sabés que yo cuando llegué, prendí el fuego y empecé, y después corté y no sé, salí para ver cuando entregaban los premios, pero no salí de ahí atrás. Y bueno, pero lo lindo hubiese sido esto, que el sol es fabuloso, pero después los participantes 10 puntos, se cumplió con la palabra de no hacer nada raro. Y sí, había, me llamaron la atención unos costillares muy grandes. Re lindo, salvo la lluvia esa, pero la gente muy buena onda, supo entender. Obviamente no podemos conformar a todos. Estuvieron, las empresas que nos ayudaron estuvieron presentes, la gente de la municipalidad, el intendente, Santiago, estuvieron presentes también. Gente de Puente del Alma a la puerta. Gente de Puente del Alma se recontraportó y estaban abajo del agua. Eso es lo que hay que ver. En lo personal yo me encontré con conocidos, amigos, que hacía mucho que no veía, que por el tema de la pandemia no nos podíamos juntar, y eso es rarísimo porque, no sé cómo explicártelo, es buenísimo ver a un amigo que hace un año y medio que vos decís... ¿No crees que se fue al exterior? No, está cerca. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Así que, feliz de la vida, de poder haber hecho de nuevo la fiesta. Y obviamente, como te decía, escuchar las críticas, yo acepto todas porque vos sabés, yo no tengo drama con nada, ni con nadie, y empezar a mejorar para la próxima. Siempre de a poquito se va sumando y se va haciendo. Y seguimos recorriendo los días de esta semana que pasó, fechas importantes, históricas, y Venado Tuerto también tuvo y tiene las suyas. Vamos a escucharlo a él, Aldo Cabana, quien es el entrevistado, pero también lleva el nombre un sector de este club. Hablamos del Ciudad Nueva, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que estuvo celebrando su trigésimo noveno aniversario. Uno de los más recientes clubes aquí en Venado Tuerto, y él nos cuenta cómo arrancaron, cómo le dieron vida a este club, cómo se fue fortaleciendo la pasión por este espacio deportivo, y desde ya también, los logros, las celebraciones, las caídas, y fundamentalmente, como cada institución deportiva, el gran esfuerzo gracias a la unión de la gente. Escuchamos la historia y la celebración de este club. Y nosotros llegamos a los 81 y un montón más de familias. Y, claro, empezamos a hacer vecindarios, digamos, y entonces en la curva de la calle había un campito. Y Eduardo Ojeda y Carlito Ledema, con una pelota de fútbol, llevaban los chicos de ellos al campito. No te imaginas la cantidad de chicos que había en ese campito. Y, bueno, ya se empezaron a arrimar los padres también. El último era un montón de grandes y un montón de chicos. Hicieron dos arquitos, jugaban los chicos, hicieron el equipo. Y con lo que hicimos acordar, tenían un montón de equipos de fútbol. Y entonces queríamos jugar con otros equipos, pero estaban todos afiliados a la liga, ¿viste? Nosotros nada. ¿Era un club amateur, digo? Un amateur y de barrio. Y, bueno, algunos clubes aceptaban a jugar con nosotros. ¿Qué pasó? Estaban los chicos de ellos también. Y los equipos se fueron armando. Le pasábamos fenómeno. Nos íbamos conociendo, íbamos siendo amigos. Hasta que se les ocurrió, os queda decir, si hacemos un club. No estaría mal, que no me acuerdo cómo fue todo el... La conversación, la cuestión que era una oportunidad. Nos juntamos todos los más interesados en el tema. Se era una reunión y charlar. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Tuvieron que hacer la presentación en la liga, digamos, el tema de papelería y demás. Sí, no teníamos nada de nada. Solamente entusiasmado. Y ya buscamos un oficial de justicia para que nos hiciera el estatuto. Y yo sé, no me acuerdo la periodización, nos cobró 200 litros de nata. Bueno, hicimos todos los trámetros. Lo que hicimos, acordás, teníamos personales, goles, estatutos y los jugadores y nada. Había que tener una cancha. La camiseta se eligió en una reunión, en esas dos reuniones hicimos. La mayoría era Boca y River, o River y Boca, que era Boca. Yo no intervino para nada. Es decir, yo no sé, sería porque yo presidía esas dos reuniones, que yo fuera, que el color fuera de Sanones, o porque yo era de Sanones. Pero que yo intervino en el color, para nada. Fuimos a hablar con el doctor, de Matías de Sanzich, estaba en el dúo de ese año. Y fuimos a pedirle un predio, y le llevamos el estatuto y la... y la... y la... y la personería jurídica. Y la personería jurídica, como correspondía. Y nos querían dar algunos, pero eran chicos, ¿viste? Y un día... fuimos a ver el que estaba ahí, el que tenemos, que es nuestro, bien nuestro, porque está todo legalmente... hechos los papeles, todo, a nombre del club. Ese nos gustó. La verdad que la gente nos acompañó mucho. Y yo miraba, si hicieron un censo ahí en el barrio, creería que pasa el 90% de Sanones de Ciudad Nueva. ¿Cómo fue aquel momento para contarle a la gente en que decidieron ponerle tu nombre al estadio? ¿Qué te pasó por dentro? Bueno, me dio alegría, agradecimiento, aunque tal vez todos los que participamos por primera vez para el club tenían el mismo derecho, de hecho, digámoslo así que yo, pero bueno, me eligieron a mí. Estoy muy agradecido siempre. Muy agradecido. Mis saludos para todos los amigos del club, que tengan un feliz cumpleaños. y aquellos que como yo están retirados de la actividad, por favor, les agradezco que se acerquen un poco al club, si es que pueden y si alguna colaboración podemos hacer, bienvenida sea. No se la está pidiendo el club, se la está pidiendo el viejo cabana. Gracias, un abrazo a todos. Y dentro de la agenda de esta semana se destacó otro de los días, el 12 de octubre, fecha histórica que como cada momento histórico se va renovando, se le dan otras miradas, cada historiador también tiene su interpretación y en este caso nos seguimos quedando aquí en la ciudad de Venado Tuerto. vamos a escuchar a María de los Ángeles Ledesma, Chiqui Ledesma, una benadense que realmente de manera permanente, constantemente otorga la posibilidad de acercarnos, de encontrarnos con la identidad, con lo tuyo, con lo nuestro y en este caso estuvo presente en este acto importante interpretando algunas canciones. El Berte B aprovechó para dialogar con ella quien desde ya hizo un repaso por sus nuevos proyectos, la programación, la producción que están haciendo y rescatando fundamentalmente que es sumamente importante acercarle a la sociedad, a los más pequeños también e inculcar lo nuestro para poder seguir manteniendo nuestra identidad. La escuchamos. Hoy es un momento de mucha felicidad no solo por estar aquí en mi ciudad cantándole a mi gente sino en un día tan emblemático como este que por reflexión y por pedido de muchos años se transformó en lo que es el respeto a la diversidad cultural que es tan importante eso que se valore que en las escuelas se enseñe que se hable sobre la memoria de nuestros pueblos no solo de los pueblos que llegaron como inmigrantes sino de los pueblos y las naciones originarias que muchas veces padecen necesidades muy muy importantes y muchas veces son reprimidas entonces me parece que este cambio parece que fuera una cuestión burocrática no este cambio también hace que en la escuela los chicos reflexionen por qué se habla de pluralidad por qué se habla de respeto a las naciones creo que es es una excelente idea cambiar esa nomenclatura Chiqui ¿cuánto hacía que no te encontrabas con el público de Verado? me contabas que fue un encuentro de coro la última vez que estuviste exacto el Negrito Videla el Rubén que hace esos encuentros maravillosos de coros en el Teatro Ideal me invitó la última vez que vine vine con mi grupo y tocamos ahí que fue maravilloso y había grupos de un montón de lugares y bueno esa fue la última vez que vine a cantar con todo mi grupo acá antes de la pandemia por supuesto porque después quedó todo frisado este fin de semana estoy en la feria del libro de Almirante Brown después el mes que viene estamos en la feria del libro de Zapala Neuquén después tenemos varios conciertos en teatros de Buenos Aires también cantando como invitada hace poquito estuvimos en Canal 7 con Teresa Parodi trabajando tratando de trabajar de vuelta porque estuvo todo muy frenado sobre todo para el ámbito artístico y bueno es como que ahora hay una lucecita y creo que salimos todos a tratar de encontrarnos otra vez con la gente que es lo que más nos gusta mira yo estoy trabajando en un disco con Cosecha que es con mi grupo que hace 20 años que tocamos y después estoy trabajando en las ferias del libro más con la parte pedagógica con Emilia Parodi que es una pianista y Verónica Parodi que es poeta son la hija y la nieta de Teresa que estamos haciendo un espectáculo para las infancias justamente con ritmos folclóricos eso estamos haciendo en las ferias del libro y después bueno haciendo trabajos con otras cantoras también me gusta mucho el trabajo colectivo entonces siempre inventando algo colectivamente así que bueno ahí interrumpimos por un breve lapso la información de la ciudad de Venado Tuerto y agarramos ruta nos vamos por la ruta 94 hacia la perla del sur Santa Fecino una vez más Teodelina nos recibe y también tiene muy buena información porque vamos a escuchar al Secretario de Turismo de la Comuna de Teodelina quien comenta todas las obras que vienen realizando las refacciones pensando en la gente que habita Teodelina pero también desde ya pensando abrirle los brazos a todo el público el detalle que se traen entre manos para esta temporada en el balneario LEDEM de dicha localidad cuáles son los proyectos los eventos los espectáculos y shows que ya tienen contratados y también pensando en cada una de las personas que son parte con sus acciones vamos a escucharlo a él quien además se refiere acerca de la reunión que mantuvieron con Alejandro Grandinetti Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe hacia Teodelina nos vamos si este verano por suerte va a ser la entrada para todo público no como el año pasado que solamente fue para los habitantes de Teodelina debido a la pandemia y ya estamos trabajando se están haciendo mesas nuevas asadores nuevos se está pintando y bueno esperando recibir muchos turistas hemos llegado a contar con 10 12 mil personas un domingo ya tenemos espectáculos contratados de nivel nacional y algunos otros más de nivel zonal y bueno abocados a recibir muchos turistas y darles la bienvenida a todos y que todos tengan un buen día la pasen lindo y una buena atención no mira acá por suerte esto es un ambiente muy familiar y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente lo que se puede llegar a destruir es por el debido paso del tiempo y la vida útil que tiene no es porque ha venido gente que ha vandalizado gracias a Dios no hemos tenido esos problemas mira la costanera por ahora lo que te puedo decir se está haciendo todo un sendero que va a ser para las personas que salen a caminar o hacer algún tipo de ejercicio eso va con distintos espacios para descanso para tomar mate va todo decorado todo iluminado con iluminación LED todo lo largo de la costa va a estar vallado pero no va a ser una valla común sino que es todo que está diseñado para que quede algo armonioso a la vista entonces el vehículo cuando vos venís en un auto no vas a poder ingresar a la zona donde están pescando ni donde están caminando ese es un proyecto a futuro se está haciendo todo con fondo propio desde la comuna por ahora lo que se está haciendo es el sendero pero bueno la idea es de hacer algo grande importante y también poner algunos tipos de espacios para los distintos puestos que vienen ya sean de artesanos de venta de alimentos de alguien que quieras poner algo es un muy lindo proyecto pero bueno lleva su tiempo porque como te digo es todo con fondos propios el tema es el siguiente hay un foro este fue el segundo foro de turismo de todo el departamento General López el primero fue Murpi antes de la pandemia este es el primero post pandemia donde lo que hacemos es comentamos la experiencia de cada uno para aquellas localidades que quieren empezar a trabajar con el turismo y Alejandro lo que nos trae son las innovaciones desde la provincia como ahora que está la página Vivi Santa Fe una página muy importante donde agiliza mucho a todo lo que sea tipo de espectáculos o eventos es como si fuera un sistema más conocido de booking o de despegar vos podés contratar con anticipación la entrada al espectáculo la entrada a un previo o un alojamiento y lo maneja directamente cada comuna o municipalidad la verdad que para nosotros eso es muy bueno y él tiene muy buena predisposición porque nos atiende siempre el teléfono siempre tenemos una respuesta y bueno fue muy grato contar con su visita acá y mostrarle para que conozca también lo que es Teodelina y lo que es el turismo para Teodelina regresamos de la localidad de Teodelina y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto vamos a escuchar a los titulares los impulsores diarios del comedor comunitario Feliz Cidas ubicado aquí en la ciudad de Venado Tuerto vamos a enterarnos cómo fueron construyéndolo cómo se dio la renovación ampliación la ayuda de quién reciben cómo consiguen cada uno de los objetos de los alimentos necesarios para poder brindarle la atención a más de 150 personas que desde ya se han ido sumando como siempre y es algo personal celebro que existan almas corazones solidarios que piensen en el otro que de una manera u otra por más pequeño que te parezca te sumes con tu ayuda porque realmente en la suma hace mucho y se logran grandes cosas ojalá algún día idealizándolo cada uno pueda tener en su casa en su hogar su plato de comida pero vamos a escuchar al comedor Feliz Cidas y te invitamos también a que des a que dones y sea feliz a través de la solidaridad sí 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 porque a mí me gusta esto para ayudar a los niños y bueno empecé con poquito y después ya empecé con más porque lo empecé con una caja de té y medio kilo de leche en polvo dos pan casero y torta frita ¿con eso empezaste? eso empecé para darle a doce chicos bueno después el otro día ya no tenía entonces mi marido que trabajaba él en la bañilería se compró todas las cosas para darle el otro día que ya se me aumentaron veinticuatro y así todas las semanas se me iban aumentando hasta que llegué a los ciento cincuenta chicos a veces uno se piensa que uno tiene o que quiere cosas pero yo que la pasé desde chico en la calle conozco Benado Tuerto nací acá me crié acá no en este barrio sino en el barrio San José y empezamos ella siempre quería soñaba con esto estábamos en otro comedor pero no le gustó la forma que atendían a los chicos no, no, no a mí no me gusta no me gustó y bueno decidimos agarrar y bueno de ella empezó así como ella contó de a poquito y bueno yo fui trabajando y a medida que voy ahora no puedo trabajar más me jubilé ya me jubilé en la construcción en la dueñadería y me hice la lo que cobré de la jubilación me hice acá está este gracias a Dios que ya lo vamos a inaugurar porque todo lo que se cobró se puso ahí y también le doy gracias al club acá pues redón que donó las puertas que donó las chapas tirantes los bancos los bancos me hicieron ellos todo lo que me hicieron ellos bueno con la chata un préstamo que pidió la compró la chata para salir a cartonear y comprar los sábados la carne papas las verduras todo después los fideos puré tomate todo eso que nosotros compramos con la plata de él que trabaja y la leche también la compramos y cuando hace falta azúcar compramos azúcar también que nos donan gente no voy a decir que no porque la gente nos dona nos traen el alimento en los precederos nos traen mucho pero siempre me está haciendo falta la leche porque desde lunes a viernes a mí me hace falta la leche me hace falta té me hace por ser ahora le estoy dando más té cocido porque no tengo té pero los nenes lo toman igual acá yo salgo y te dicen profe profe ande voy acá todo el barrio todos los que me conocen yo no tenía problema con ninguno jamás jamás nunca al contrario acá yo los quiero a todos y para mí y a ella la quieren un montón los niños vienen seños seños y a mí me dicen cuando me ven por ahí me dicen eh profe profe ando cartoneando y me dicen eh profe y yo por ahí bueno salimos vamos en la chata cartoneamos ya se va a la mañana y ahora la tardecita cuando ya termina la leche ella vuelve a salir de vuelta y vamos juntamos voy vendo y de ahí me voy acá al más barato compro los fideos los paquetes grandes y compro lo que se hace falta y después tenemos un señor que los trae la leche me cobra los 10 litros yo le compro a él me lo vende suelta leche suelta toda la semana eh me trae los lunes los miércoles miércoles jueves y viernes tres veces y otro de los ejes importantes con los cuales siempre intentamos traerte información es la educación algo fundamental en la sociedad y para cada uno de sus niveles en este caso nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto pero desde ya con un impacto regional con un impacto que llega a muchos kilómetros desde la ciudad de Venado Tuerto allí en las localidades de la zona en este caso se viene una nueva edición de la expo educativa que tendrá lugar agendalo y presta atención el próximo martes 19 vamos a escuchar a tres autoridades que brindaron información en esta conferencia en este caso quien preside el Rotary Club de Venado Tuerto al intendente del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto y al delegado de la región séptima de educación perteneciente al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe cada uno compartiendo sus miradas pero unidos allí en el objetivo Venado Tuerto como un polo educativo que cada vez tiene más oferta y se podrá ver reflejada en la Plaza San Martín en esta nueva expo educativa todos los detalles los objetivos lo logrado y los próximos proyectos en esta entrevista a través de los tres entrevistados bueno buenos días a todos es un placer para mí hoy dar a conocer una vez más esta expo educativa 2021 que Rotary Club conjuntamente con instituciones como es el área séptima de educación representante del Ministerio de Educación y desde la Municipalidad de Venado Tuerto venimos desarrollando desde hace 15 años esta es la exposición número 15 este año con una impronta nueva con una impronta diferente con el objetivo de consolidar a Venado Tuerto como un polo educativo regional y de poder mostrar todo el potencial que tenemos en nuestra ciudad para que los jóvenes y los que no son jóvenes también elijan estudiar en Venado Tuerto el martes que viene va a ser la expo educativa en donde vamos a estar realizándolo por primera vez en un espacio público para nosotros esto es muy importante y algo que creo que es un desafío poder hacerlo al aire libre en los tiempos que estamos viviendo en un lugar tan emblemático y tan nuestro tan benadense como es la Plaza San Martín va a comenzar a partir de las 9 de la mañana y se va a desarrollar hasta la tarde en donde las diferentes instituciones educativas de Venado Tuerto van a poder recorrer los alumnos tanto del último año de la secundaria como del penúltimo año de la secundaria ir a recorrer los diferentes stands no solamente tiene que ver con la convocatoria a instituciones educativas de lo que denominamos la educación formal sino que también sumamos a instituciones que brindan diferentes cursos y capacitaciones y diferentes instancias de formación que la ley denomina de educación no formal pero para nosotros también es importante porque implica la capacitación y la educación en nuestra ciudad van a ser más de 40 instituciones que van a estar exponiendo sus cursos sus carreras sus diferentes ofertas educativas que se desarrollan en nuestra ciudad y que aquellos alumnos también puedan elegir a Venado Tuerto como lugar vamos a poner como puntapié inicial la expo educativa para poder darle a cada estudiante una guía del estudiante cada estudiante se va a llevar no solamente lo que recorre por la por la por la por la feria sino que también va a poder tener en papel y también obviamente en formato digital toda la oferta educativa de la ciudad lo mismo que esta y aquellas ofertas que quizá algunas instituciones que no han podido participar pero que también están volcadas en la en la guía del estudiante me parece que esto claramente habla de este trabajo este mancomunado entre las instituciones y los distintos estamentos del gobierno que permiten potenciar las acciones que se llevan a cabo en la ciudad y que también por supuesto afecta a toda la región porque digamos la oferta educativa de la ciudad de Venado Tuerto claramente no tiene por objetivo solamente a los estudiantes que residen en Venado Tuerto sino de mucha población que hay en los pueblos de alrededor y que también acuden a la ciudad a poder estudiar Venado Tuerto ha crecido muchísimo en cuanto a la oferta educativa hay muchas universidades mucho caudal de espacios de formación y además se ha venido dando otra particularidad que es que en los últimos años potenciado también por la pandemia esto hay que decirlo pero es cierto en los últimos años más chicos y chicas se vienen quedando a estudiar en la ciudad de Venado Tuerto nosotros siempre teníamos un caudal enorme de gente que se iba y eso muchas veces hacía que muchos profesionales mucha gente se formaba afuera no vinieran después a la ciudad porque se quedaban a vivir lo que sea hoy tenemos muchos jóvenes que eligen la ciudad de Venado Tuerto para continuar sus estudios o para estudiar un oficio como decía Leonel muy bien desde lo que se conoce como educación no formal y ahora sí llega el momento de decirte hasta luego porque como siempre nos despedimos con la seguridad de reencontrarte la próxima edición a través como siempre del VER TV quedate porque las propuestas continúan en nuestro canal gracias a cada una de las localidades de la región que le dijeron sí al VER TV a vos que nos seguís desde cada uno de los lugares la información actualizada en cada una de las redes sociales gracias a todo el equipo nos despedimos y gracias también a quien está detrás de cámara Charlie Magistri fiel allí a su trabajo que siempre nos hace reír ojalá vos también aunque sea en algún momento del día encuentres algo que te haga reír y anestesie quizás ese momento no tan grato si es que así lo estás pasando un fuerte abrazo para todos y un cariño muy grande para aquellos que no la están pasando bien gracias y hasta la próxima comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS